Desde las 8 hasta las 11.30 de la mañana de este miércoles permanecieron tomadas las instalaciones del SANAA en la ciudad de Choluteca, exigiendo que reintegren o les paguen prestaciones a los compañeros que han sido despedidos. Así lo dijo Elmer García, secretario regional del CITRA SANAA. La toma por instrucciones a nivel nacional del sindicato es a partir de las 8 de la mañana y concluir por este día a las 11.30 de la mañana. Renovar las acciones de protesta, las medidas de presión a partir de mañana, pero durante la tarde se nos va a girar instrucciones si es el mismo horario de las medidas de presión o vamos a ir aumentando las medidas a diario porque se han vulnerado nuestros derechos como trabajadores, se ha irrespetado el contrato colectivo. Se despidieron a tres compañeros de trabajo de aquí del SANAA en esta regional, pero son más de 30 a nivel nacional que fueron despedidos el día lunes anterior. ¿Cuál es la exigencia de ustedes? El reintegro de los compañeros o en su defecto pues el pago de sus prestaciones, ya que la forma en como hicieron los despidos es sin el derecho a prestaciones de parte de los compañeros. García responsabilizó a la gerencia central del SANAA de vulnerar derechos al despedir a sus compañeros. Pues la gerencia a nivel nacional del SANAA, quienes están rectorando esta institución, son los responsables directos y pues al no tener una respuesta positiva, pues los compañeros que fueron despedidos tienen el derecho de acudir a los tribunales para poder interponer las demandas necesarias y que sea un juez el que determine el derecho que los compañeros lo tienen y estamos seguros que los compañeros tienen el derecho y un juez va a determinar el pago de sus prestaciones, aunque eso tardaría cuatro o cinco años, pero sí habría un resultado positivo ya que las causales fueron violentando el derecho en el contrato colectivo. Para este jueves se retomarán las acciones de protestas a partir de las ocho de la mañana, pero aún no se sabe si se prolongará por más tiempo. Mañana se retoma la toma, las medidas de presión a partir de las ocho de la mañana, durante la tarde el comité ejecutivo del sindicato va a girar algunas instrucciones, si es hasta las once y media mañana también o si se aumenta el tiempo de las medidas, recuerde que las medidas son progresivas. También en esto están las instalaciones a nivel nacional de Tegucigalpa, lo que es las oficinas centrales, pero comunicarles que también está tomado el acueducto o el sistema de agua de la ciudad de La Ceiba y de Progreso. En el mismo horario los trabajadores están de brazos caídos hasta las once y media de la mañana y por la tarde se ha decidido que puedan dar el servicio a los usuarios en esas dos ciudades. Y desde el inicio se ha tenido la comunicación con las autoridades del SANA por medio de las autoridades del sindicato a nivel nacional y esperemos pueda llegarse a acuerdos para no seguir con estas medidas de presión, si nosotros lo que queremos es trabajar. En la regional de Choluteca son 18 los empleados que forman parte de esta institución, 12 de esta ciudad y 6 del acueducto de Amapala, los que están distribuidos en personal administrativo, vigilancia y técnicos que brindan asistencia técnica a juntas y sistemas de agua. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Alex Corrales.